No puedo más, veo luces debajo de tu paz No me mientas, sé que reirás Si tanto me quieres, ven y verme a ver Llevo a un ciego que ni sé por qué Que haya quiero, pero no me mata Te dan amor, pero lo malgastas Estoy cansado de jugar con ratas Te veo cerca y me entra la tos Necesito colgar un rumor Necesito llamar tu atención Para parar mucha retención Joder, no quería esta situación Joder, no quería ser tan cargón, pero boom Puede ser inevitable, el corazón nunca es habitable No me llames más, yo tengo tablet ¿Qué cojones por qué tienes sangre aquí? Coña, yo no sabía que eras así Coña, yo no sabía que estaba por ti Entonces solo estabas horny Bah, bah, guay, porque yo también me creo un chulo Puro, soy la edición Ya no está Ya no está Ya no está Música 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 Gracias por ver el video.